vean este torazo que está aquí en esta camioneta es un angus rojo encuentran ustedes animales increíbles y este tiene a lo mucho un año es increíble están hermosos los animales y bueno pues yo preguntaba es una suiza americana vean nada más qué bonita está una vaquita enterita vean nada más esta potranca hermosa tiene siete meses qué bonito animal es la verdad la verdad vale la pena este es el primer macho que vemos que está muy muy barato un borrego muy muy curioso nada más un borrego cuatro cachos le llamamos nosotros vean nada más este torpe está impresionante este gallo derecho está impresionante está empezando como unos 4 kilos pero nada más este gallazo dice el dueño que son nada más esto este es un favor real increíble como estamos mi gente hermosa espero que se la están pasando súper 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 a todo dar ya estamos nosotros acá en chalco que les parece hoy venimos a esta presa ganadera una vez más vamos a ver qué tal nos va aquí muchas aves muchas aves ganado pesado ahí pues más o menos así es que vamos a ver que encontramos mi gente vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos ya estamos aquí en la plaza ganadera de chalco esta plaza se instala todos los viernes saluditos pero nada más mi gente pues ya estamos aquí en la plaza ganadera de chalco vean nada más ya están pues de cierta manera ya llegamos un poquito tarde ya están los chicharrones por acá están las tortas y bueno pues ya ya hay muchísima gente allí de por sí esta plaza siempre es muy concurrida se vende muchísima chachara ropa zapatos y bueno pues ya estamos llegando aquí al área de los borregos así es que vénganse gente vamos a ver qué encontramos nada nada más este es uno de los primeros corrales aquí en el área de ganado pesado y este amigo trae unos ejemplares impresionantes nada más están de trece y medio en adelante dependiendo pues los animales vean el tamaño la raza bonitos vean ese que está ahí es increíble de verdad hay buenos animales aquí en chalco bueno como les digo ya algunos de estos ya se vendieron ya se los llevan y bueno pues vean nada más este que chula los precios están cómodos créanme que vale la pena darse una vuelta a chalco porque van a encontrar unos de cerros increíbles vean nada más vean este torazo que está aquí en esta camioneta es un angus rojo increíble está enorme quieren 31 mil pesos por este semental impresionante que está pesando más de media tonelada vean nada más qué barro qué animal tan impresionante créanme que pues encontramos sorpresas en cada plaza y vean nada más qué animal tan hermoso 31 mil pesos esta chulada y créanme que los vale para pie de cría o para la carne este toro está impresionante mi gente vean nada más qué les parece qué bonito ejemplar en la verdad vale la pena vean esta becerra bravan qué bonita está tienen 11 mil 500 por esta chulada la verdad los precios están cómodos no no es caro el ganado en muchas partes de pronto baja quizá por la pastura o por no sé qué pero llega a bajar a veces ven nada más a lo mejor nos surge sacar una lana por alguna situación que tenemos pero no sé en la verdad 11 y medio créanme que vaya la pena esta becerra bravan vean nada más qué bonito está chulada chulada de animal vean este otro toro está impresionante está muy muy bonito digamos que de cierta manera pues es ya un cruce de sardo negro tienen 17 mil pesos no está caro como les digo el ganado está muy bien en muchas plazas están muy bien los animales vean nada más este toro hace 17 mil pesos y 17 mil pesos creanme que vale la pena como les digo encuentran ustedes animales increíbles y este tiene a lo mucho un año la verdad está enterito muy bonito está hermoso el animal 17 mil pesantes un buen precio para este toro hermoso vean nada más esta vaca esta es una vaca como de tercer parto es increíble está muy bonita no está el encargado pero dicen que al parecer está pidiendo 18 mil pesos por esta belleza es una suiza americana vean nada más qué bonita está una vaquita enterita que tiene mucho que dar todavía pero bueno de igual manera para pie de cría o para carne la vaca está en su mero punto vean nada más qué bonita está la verdad hay animales que valen la pena mi gente que impresiona qué les parece vean nada más aquí la tengo de frente espero que no se nos aloque pero no qué bonito ejemplo la verdad vale la pena pues ya escucharon ustedes 18 mil pesos creanme que está muy bien esta vaca vean nada más esta vaca holstein pues de cierta manera ya trae otra cruza porque la vaca no está flaca está gorda quieren 18 mil pesos por esta chulada aquí normalmente el chalco uno que otro ganadero llega a bajar sus animales del remolque o de la camioneta y muchos nos exhiben arriba era más 18 mil pesos entonces el precio está cómodo está muy bien la vaca está enterita es una vaca como de segundo parto pero es como les digo no es holstein flaco eso ya trae otra raza está gorda esta vaca está muy bonita creo que vale la pena 18 mil pesos un buen precio para esta vaca preciosa vean aquí hay un suicidio con braman es increíble están hermosos los animales y bueno pues yo preguntaba o le preguntaba al ganadero cómo se llama esta cruza porque normalmente recuerdan que al cimental con el brahman se llaman simbra al charol con el brahman chanray pero un suizo con con brahman cómo se llamaba un suizo con brahman cómo se le podría llamar un suiz como con no sé ustedes llaman un nombre suiz brahman solamente así suiz brahman no es suizo con brahman quieren 15 y medio por esta choclada ustedes díganme cómo le podríamos llamar a una cruza de suizo con brahman debe de haber algún nombre qué bonita está la verdad vale la pena y bueno pues el precio está cómodo 15 mil 500 críenme que este becerro los vale y vean aquí está otro por este quieren 13 y medio de igual manera es un suizo con brahman pero como les repito ustedes díganme cómo se le podría llamar o si ya tiene o si ya tiene algún nombre esta cruza suizbra sería un hombre más o menos adecuado para la cruza de este ejemplar o de estos ejemplares pero bueno si hay si ya existe ustedes díganme cómo se le llama o si alguien le quiere poner un nombre para saber cómo le quedaría el nombre a la cruza de este canal ahora más 13 y medio por esta chulada pero nada más esta potranca hermosa tiene siete meses quienes parece ven nada más quieren 12 y medio por esta belleza el porte del animal está muy bien en la alzada se ve bonita los aplomos se ven bonitos ya está muy bien siete meses y vean el cortecito que tiene 12 mil 500 que vale la pena una potranca preciosa vean nada más que barro va a ser una yegua impresionante y con un tamaño increíble porque bueno vean nada más que bárbaro que animal tan impresionante van a encontrar ustedes bastante más aquí en chalco pero cuando llegue el bueno llegue el bueno vean nada más que barro que bonito está 12 mil 500 un buen precio para esta potranca preciosa vean nada más este caballo que está aquí es impresionante el color muy bonito es un cuarto de milla muy muy precioso vean nada más la altura que tiene no está el encargado creo que ahí viene por ahí viene el don vean nada más qué bonito está es impresionante verlos al parecer nos dicen que quieren 25 mil pesos por esta chulada vean nada más está increíble el tamaño que tiene el animal está impresionante un cuarto de milla muy muy bonito y muy alto vean nada más precioso el animal créanme que vale la pena está increíble me encanta el color de estos animales a lo que son colores así muy muy este notorios en cuestión al a digamos a los pintos que es blanco con negro blanco con café fuerte este trae un color canelita con blanco se ve precioso el animal ustedes al parecer son 25 mil pesos los que piden por este caballo precioso vean nada más qué bonito animal en la verdad la vale la pena una chulada de caballo vean nada más este otro qué bonito está quieren ocho y medio por él ahorita estamos en época de 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 aire es verdad del viento fuerte bueno pues créanme que el viento está pegando pero con ganas aquí y bueno qué les digo un animal hermoso ocho mil quinientos por esta la belleza vean nada más el precio está súper súper cómodo y por acá anda otro de género es este llegó a ver si este llegó a ver esta es una llevada nada más qué bonita está quieren 13 800 por esta llegó a precios eran qué bonito animal la verdad vale la pena como les digo vamos a encontrar buenos animales aquí en chalco y pues sí sí los hay y bien bueno se crean que vale la pena ver nada más que llegó tan preciosa y bueno pues ya escucharon 13 800 por esta llegó a y por este otro ocho ocho y me llevaron nada más pero nada más este macho qué bonito está este es el primer macho que vemos que está muy muy barato quieren 12 mil pesos por él realmente los machos y las mulas están arriba de 25 y 30 mil pesos y este es increíble bueno el señor pues que lo vende dice que quiere 12 mil pesos y nada más recuerden estos animales son animales de charla y vean qué bonito está la verdad vale la pena y bueno pues 12 mil pesos este macho hermoso vean nada más esta llegó a qué bonita están quieren 10 mil 500 por esta chulada está muy bonita tiene mucho que dar todavía esta llegó así como la ven ustedes es un animal hermoso está pues lista para chambear y todavía es a tratar todavía es a tratar el precio y bueno pues todos estos animales mi gente están aquí en la plaza ganadera de chalco esta plaza que se instala todos los viernes de cada semanita vean nada más qué bonito animal pues ya escucharon ustedes 10 y medio a tratar esta llegó a precios vean mi gente pues llegando a la plaza ganadera de chalco ustedes van a encontrar luego luego lo que son los corrales de los borregos hay como 3 o 4 corrales de borregos en la entrada verdad en total ya con todo el de los chivos que está a la salida son como 7 corrales pero van a encontrar ustedes variedad de animales los precios ya saben desde 2000 2500 hasta pues hasta 5 o 6 mil pesos dependiendo del borregos que ustedes quieran ven nada más hay variedad de animales aquí en chalco que les parece pues como les digo donde quiera reinan los animalitos verdad ven nada más este me gustó ese que está echado muy bonito y hay buenos animales mi gente ya saben que pues donde quiera que vamos encontramos muy buenos precios variando un poco al con algunos siempre citos o 50 pero casi casi todo está más o menos parecido que les parece pues esto es entrando luego luego a la plaza ganadera de de chalco lo primero que encontramos es pues corrales de borregos son corrales de borregos pero nada más estos chivitos que están aquí muy buena raza este parece poe rojo parece aquel si es un boer también pero están muy bien son tres chivitos bonitos que van para para sementales que van para sementales estos no estar encargado aquí de 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 este corral pero si hacemos un cálculo estos están más o menos en unos dos mil pesitos cada chivito vean nada más que bonitos están este va a ser un semental tremendo y aquellos que están allá creo que valen la pena hay varios varios chivitos aquí pero me llama mucho la atención estos tres que están aquí van este que les parece ya lo vieron muy bonito también ahí viene yo pensé que venía para acá véanlo este es el que está ahí a un lado y el coloradito que está acá o un café no es café vean esto muy bonitos que valen la pena van a encontrar ustedes variedad de animalitos entre chivos y borregos aquí en estos corrales y bueno pues el precio como les digo varía por algunos siempre citos o 50 pero como les digo estos chivitos yo les calculo unos dos mil pesos porque son de muy buena raza qué les parece dos mil pesitos de los chivitos y creo que está muy bien hermosos animales gente hermosos animales vean este chivo semental está muy bonito y aquí se acercó otro veanlo cualquiera de estos chivos está en tres mil pesos pero están grandes y no crean que son chivos pequeños son grandes son sementales y al principio se me hace muy cómodo la verdad los animales están muy bien vean nada más y chivo tan enorme este para pues para sementar están muy buenos dicen que para para poder este digamos ya echarlos a la barbacoa hay que capar los y otras personas dicen pues hay que revisarles algún nervio que es el que tienen no no sé muy bien pero tienen que estar capones de cierta manera los chivos para pues para que los puedan consumir van nada más tres mil pesitos cada chivito que me cuesta la pena hay dos hermosos chivos y créanme que están muy 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 bien ver nada más la cara de este qué bonita ni manera la verdad vale la pena vean nada más y este doctor pero es impresionante está bien gordo lo que es este y aquel doctor porque está ya el pintito está pero precioso los animales están bien cuidados es increíble bueno pues todos estos que ustedes están viendo ya se vendieron ya se vendieron este señor pues gracias a dios tiene la suerte de vender cada vez que llego siempre pues ya vendió todo vean nada más este que hermoso borrego una ciudad de animal está pesando unos que serán unos 60 kilos pero bien bien proporcionado este y de igual manera los otros están hermosos ya se vendieron todos ya nada más queda este es el único río que pues ya espera nada más a su nuevo dueño pero todo esto todos todos estos que están aquí ya se vendieron quieres parece que hay animales gente ya se vendieron vean aquí hay dos borregas dorper este amigo las compró si hacemos el cálculo de cuánto le costaron vendrían saliendo como en unos dos mil y dos mil quinientos dependiendo si les compró en el mismo corral pues posiblemente hubo un descuento pero nada más dos mil pesos la más chica y dos y dos mil quinientos la grande y nada más los dorper hermosos que me que valen la pena hay buenos animales en chalco solamente que dejarse venir darse una vueltita y créanme que van a encontrar buenos animales vean este borreguito que bonito está se ve muy bien los cuernos es un dorper cruzadito salió en seis y medio y bueno pues el señor se lo lleva para pie de cría la verdad el animal está muy bien pero llama la atención este este cruza de dorper con cuernos normalmente los dorper pues no hemos visto que traigan sus cuernos a lo mejor sí pero ven este qué bonito está seis y medio créanme que vale la pena un borregazo semental y hermoso vean nada más cuántos y cuántos chivos hay aquí son chivitos pequeñitos quieren 850 por cada uno créanme que estoy viendo la labor que hacen ellos de cuidar a estos animales y es increíble les dan su mamila les dan de comer les ponen sus vacunas e incluso cuando ya están grandes hay que cuidarlos porque chivos y borregos llegan a comer algo que no les cae bien y se esponjan ser ganadero no es fácil ser creador de chivos de borregos de toros de quererme que no es fácil a los señores que cuidan los caballos que crían caballos también a los caballos suelen darle cólicos y tantán si no está bien cuidado el caballo pues ahí quedó si no lo atienden a tiempo también entonces vean nada más hay que valorar mucho el trabajo que realizan estas personas porque créanme que ser ganadero no es fácil vean nada más qué bonitos están 850 pesos cada chivito vean nada más aquí me llamó la atención este borrego tiene cuatro cachos cuatro cuernos vean nada más aquí tiene tres y del otro lado tiene el otro son un borrego muy muy curioso vean nada más un borrego cuatro cachos le llamamos nosotros cuatro cuernos vean nada más qué bárbaro es impresionante no todos los días se llegan a ver este tipo de animales con estas características es impresionante requieren tres y medio por este borrego pero les digo impresionante tiene cuatro cuernos es impresionante no es nada más y bueno pues hay que cuidarlos porque vean nada más el cuerno ese ya como que ya le quiso entrar en parte de su cara ya lo vieron y hay que pues cortarle ese tramo del cuerno y vean qué bárbaro un borrego de cuatro cuernos tienen tres y medio por él vean nada más y hay otros eh hay chivos lecheros chivos sementales y aquí pues se les da de comer a todos los animales vean nada más eh hay alpinos hay sanen hay boer hay de todo aquí pero este borrego en especial nos llamó mucho la atención vean nada más por esta chulada vean nada más está bonito eh cuantos meses tendrá como unos eh no seis meses seis meses verdad más o menos veanlo ya está bueno eh ya está bueno vean dos mil pesotes y aquí hay unos conejos vean este este que está aquí quieren tres cincuenta trescientos cincuenta por este sabe bonito eh y por acá tienen más estos a cuánto están a sesenta pesos estos conejitos de aquí veanlos nada más cuántos son y las hembras están acá de igual manera tres cincuenta vean nada más hay buenos animales aquí en Chialco van a encontrar ustedes variedad así como encuentran un chivo encuentran un borrego encuentran conejos encuentran aves hay de todo vean nada más tres cincuenta cada coneja vean nada más este que está aquí es un conejo Rex original vean nada más quieren trescientos cincuenta por él pero tiene un pelaje como aterciopelado muy bonito eh vean nada más eh es increíble verlos eh les digo los toca uno y son como aterciopelados muy chistosos y vean ya viene ya vienen aquí pues sus descendencias verdad vean este este es como un colorcito mariposa pero este este que está aquí es una belleza veanlo nada más un Rex original en trescientos cincuenta pesos vean nada más esto este es un pavo real increíble veanlo que les parece se ve impresionante este ejemplar veanlo nada más quieren doce mil pesos por él que les parece bonito bonito son son aves espectaculares increíbles vean nada más que bárbaro eh es impresionante doce mil pesos por esta chulada eh que bonito para borrear vean nada más vean nada más que hermoso se ve jajajaja jaja ¿kien les parece? un ave impacti impresionante impresiones vean vean aquí hay un pavo real blanco igual igual el hermoso que el otro nada mas que este apenas esta dicen pelechando verdad apenas le va a salir su su. su plumaje en la cola pero vean nada más que bonito стálen 14 mil pesos ! por este pavo real macho hermoso, vean nada más que bárbaro, muy muy bonitas aves, créanme que valen la pena y hay varios, varios ejemplares, vean allá hay otro, bueno por allá están sacando otro, en fin pero vean este, 14 mil pesos, ¿qué les parece? un pavo real impresionante vean nada más, estas son gallinitas, son negras y grises, son de postura son como, ¿cómo le llaman? color cenizo a estas gallinitas, son gallinitas de postura recuerden que las gallinitas de postura pues no requieren un gallo como tal ya este, pues nacen así, ponen diario, 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 diario y aparte de eso pues tienen primera y segunda postura, estas gallinitas son una chula, vean nada más 100 pesitas cada una, aquí hay unas cenizo y negro y como retintillos y aquí están estas canelitas bonitas, ¿qué les parece? a 100 pesitos cada gallinita de postura vean nada más, este gallo de rancho está impresionante está pesando como unos 4 kilos, tienen 400 pesos por esta chulada pero es un gallo giro de rancho hermoso, veanlo nada más, qué bárbaro un gallote enorme mi gente, 400 pesos por esta chulada, ¿qué les parece? vean nada más, pone el gallo, se ve que trae pero cortas a sus gallinas vean nada más, qué bonito ejemplar vean y aquí hay otro, de igual manera en 400 y veanlo nada más, está aquí rascando no sé qué es lo que está haciendo pero está entretenido de igual manera está pesando como unos 3 kilos y medio este pero también quieren 400 por esta chulada, vean nada más, qué bonito gallo qué bárbaro, qué buenos animales o qué buenas aves encontramos aquí en Chalco gallo de rancho, gallo de rancho vean este gallo está comiendo, aquí le pusieron su sema de igual manera en 400, vean nada más, gallo de rancho, gallo de rancho, veanlo la carne de estos animales es impresionante, el sabor es único créanme que probar un buen caldo de gallo de rancho o de gallina es algo increíble vean nada más, qué bonito está, 400 pesotes, esta belleza vean nada más este gallazo, dice el dueño que es un Kelson, Kelson con suede vean nada más, ha ganado dos veces ya, vean qué bonito gallo quieren 1500, quieren 1500 por esta chulada, por este gallo hermoso veanlo, sí impone, no, sí se ve luego luego que es tremendo pues ya ha ganado dos veces y quieren 1500 por él, veanlo nada más qué bonito gallo, la verdad está hermoso, ¿a poco no? vean este otro, de igual manera quieren 1500 por él, pero este sí este vean, nada más le arrimo la mano y hombre, pero se pone luego luego a las divas listo para atacar, veanlo nada más, qué bonito está, 1500 también quieren por este hermoso gallo, es increíble, veanlo, veanlo, le paso la mano y no hombre, veanlo, ¿ya vieron? qué bonito está, la verdad hay llaves que impresionan y este es un gallazo tremendo veanlo, 1500, creemos que vale la pena este gallo vean nada más, este gallito es un gallito Kikiriki Patamedia, quieren 220 pesos por este veanlo nada más, qué bonito está, llama la atención el color, llama la atención el color de este gallito veanlo nada más, 220 quieren por esta chulada, veanlo, a ver, déjame verlo, porque como que se, no, ahí está vean nada más, qué bonito está, un gallo Kikiriki precioso, patamedia, 220 pesos, veanlo nada más, qué bárbaro qué bonito está, está tranquilito, está créanme que hemos probado el huevo de lo que es la gallina Kikiriki y está delicioso bien sabroso, vean nada más, qué bonito, 220 por este gallo Kikiriki patamedia, créanme que está hermoso este gallazo vean estos guajolotes, qué bonitos están, están pesando más o menos unos 7 kilos cada uno tienen 850 pesos, vean nada más, pues estos guajolotitos de cierta manera la libraron en esta navidad y bueno, pues tienen mucho que platicar todavía, qué bonitos están, vean, son dos, dos guajolotes grandes ya, qué les pareció, 800 pesos cada uno, créanme que valen la pena, unas aves increíbles vean nada más estos, estas aves, son hamburgo, vean nada más, es una clase de gallo, muy chistosa, muy bonita hamburgo, 1200, 1200 el par, vean nada más, este es el gallo y la gallinita está ahí a un lado es curioso, no habíamos escuchado ninguna vez de esta clase de gallinitas y gallitos son hamburgo y vean nada más, qué bárbaro, 1200 el par, qué les parece vean nada más esto, estos son Kikiriki patamedia quieren 800 pesos por la parejita, ven nada más, acaba de hacer su talache el gallo por eso la gallinita apenas se estaba levantando es tremendo este gallazo, vean, ustedes lo ven aquí o en televisión lo ven como si fuera un gallazo de esos de combate pero grande y no, es tan chiquitito voy a poner mi mano para que vean más o menos de qué tamaño es vean, están chiquititos, ya vieron es increíble, 800 pesos la parejita, qué les parece y aquí hay una parejita de gallito negro y gallinita negra, son chiquititos quieren 550 el par, vean nada más pero son demasiado chiquitos, es increíble qué les parece, unas aves impresionantes, vean nada más le llaman este, gallo, gallina, negro las pollas negras de allá, negras, carne negra, las tengo en 500 vean nada más, estas gallinitas son de clase soso son ponedoras pero son digamos casi casi llegándole al doble propósito 120 pesos cada gallinita, es increíble son bonitas, bonitas, son un color negro precioso qué les parece, 120 pesitos cada gallinita vean nada más, esta es otra clase de gallina y es increíble estas no las venden, nada más las traen a exhibición pero vean nada más, qué vago dice el dueño que tiene un gallo muy impresionante y que lo que va a hacer es sacar más y más de esta clase de gallina vean nada más, qué bonitas, unas copetonas hermosas y créeme que valen la pena, son increíbles qué les parece, son dos gallinotas copetones vean nada más, estos gansos, son gansos africanos quieren 700 pesos por cada uno vean nada más, aquí ya están comiendo, ya les dieron su comidita están hermosos pero son increíbles estos animales o esas aves cuidan mejor la casa que un perro dicen vean nada más, qué chulada, qué chulada de aves gansitos africanos y 700 pesos cada uno es increíble, vean están comiendo qué les parece, bonitos, bonitos, bonitos gansitos africanos vean nada más estos patitos qué les parece, tienen 100 pesos el par qué bonitos están, vean nada más el color el color tan bonito que tienen, amarillitos y cafecitos pero como les digo, valen, valen la pena abajo, ahorita les voy a mostrar alguien me está desabotando las agujetas son otros patos que están aquí pero ven estos, qué chulada de aves hermosos patitos y bueno pues quieren a 100 pesos el par vean nada más pues aquí están las carpas, aquí se venden carpas también aquí en la presa de la de Chalco se vende de todo como en cualquier lugar, vean aquí están los bancos de plástico hay tenis a 100 pesos hay de todo qué les parece, se vende se vende de todo, vean estos tenis de aquí están a 200 pesos ahí atrás estaban las 100 y bueno, varía el precio en muchas cosas aquí y bueno pues es un lugar donde puede uno venir a chacharear qué les parece bueno mi gente, pues ya hicimos un pequeño recorrido acá por la plaza galería de Chalco está tranquilo yo pienso que está así porque pues estamos comenzando con la semana santa verdad, posiblemente sea por eso mucha gente pues suele salir otros guardan su lana para las vacaciones en fin, ya saben pues hay de todo gracias a ver por estar acompañando saben que se les quiere mucho ayúdenos a llegar a Rosario entonces si lo vamos a lograr van a ver que sí y mi gente hermosa no olviden apoyar los recorridos porque se ponen buenos y aparte hay buenas ofertas de ganado cada vez que recorremos las rancherías y los pueblos aprendemos un poquitito de sus tradiciones su gastronomía es impresionante de verdad se los digo es increíble probar la gastronomía de cada estado y en cada población mi gente hermosa pues no olviden suscribirse al canal regálenos un like y mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente video saludos pero nada más mi gente pues estamos ahorita en este mes de mucho aire de mucho viento y vean como se mueven los puestos estando allá adentro es increíble se mueven todos los puestos ya andamos nosotros aquí en el estacionamiento pero todos los puestos es un cuando viene el aire fuerte híjole luego suelen levantarse las lonas y a volar puesto con todo y lo que está ahí los aires vienen fuertes que les parece esto es chalco mi gente la plaza ganadera de cada viernes bueno mi gente pues vámonos vean nada más cuánto aire está haciendo allá este terrible está fuerte el aire y bueno pues a ver cuánto aguantan los puestos vámonos mi gente porque hay que llegar a la ciudad de México hay que llegar a la ciudad de México vamos a ver cómo nos nos va hay que hoy nos vamos por este lado porque híjole ahorita digamos el lado de lo que es la que va hacia Puebla la que va hacia la que va hacia la libre hacia Oaxaca también pues viene hasta el copete pues vamos a ahorrarnos el tráfico y pienso yo que de este lado pues va a estar bueno así es que mi gente sigan viendo el video porque ya ya nos vamos y vamos a ver por dónde pasamos ajá que de este lado Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor Tan hermosa al igual que la brisa del mar amor Así eres tú, con un beso robado tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce y tan bello Que hay en tu piel Así eres tú Me dijiste porque en nuestro amor todo se acabó Una simple palabra, el alma Me destrozó Y que una mañana cansada de mí Simplemente dijo adiós Oye, sé que tú No quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír Compraría una eternidad Porque estuvieras aquí Nicho González A rockerá, a rockerá No quiero hablar, me gustaría ver si es Sino de la acción Oye, sí, sí Oye, sí, sí Oye, sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad. Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí. Oye, sé que tú quieres reír. Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor.